Hoy en ¿Qué es la que hay? Le pregunto a Olé Davila cómo estuvo lo de Jennifer el viernes. Que me cuente qué pasó allí con Sonia Valentín. Hablamos de las pruebas meta y la aparente mejoría que han presentado nuestros estudiantes y el código de orden público en San Juan. Nos podemos hablar con Ucrania y otros asuntos. ¿En qué es la que hay? ¿Qué comienza ahora? El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 7 de agosto de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en subformato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy día? 529 de la invasión rusa a Ucrania. Analizamos la politiquería nuestra cada día con Jorge Dávila y con Sonia Valentín. Repasamos las notas de los estudiantes de escuela pública del pasado año y la aprobación por la legislatura municipal de San Juan de un nuevo código de orden público que impone una ley seca en toda la capital. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Tremendo juego el viernes de Puerto Rico contra República Dominicana en el Choliceo. Puerto Rico se alzó con la victoria. Nuestra selección, este fue el primer fogueo en preparación al Mundial de Baloncetos que se juega a finales de este mes en Filipina, Indonesia y Japón. Puerto Rico, luego del juego, partió a Las Vegas, donde esta noche jugamos contra el equipo de los Estados Unidos y luego vamos para Europa. Tenemos fogueos contra Italia, contra Serbia, y luego viajamos a Taiwán, donde tenemos fogueos contra Lituania y contra Latvia. O sea, que son excelentes fogueos. La verdad que la federación, que uno la critica porque se merece la crítica en esto de la preparación para el Mundial, además de que tuvieron un mes entero porque el BCN termina a tiempo, han logrado unos fogueos de altísima, altísima calidad. Así que veremos cómo le va a nuestro doce magnífico. Hoy en Noticias Tristes, Noticias de mi niñez, oficialmente fallece, se dio a conocer hoy, la personalidad de televisión infantil, el tío Nobel. Cuando yo era niño, pues el tío Nobel era la televisión. Obviamente era Pacheco versus el tío Nobel. En mi casa veíamos al tío Nobel. Él se llamaba Nobel Vega. Tengo una anécdota interesante que la tengo grabada en mi mente. Yo era, pues como les digo, súper fanático del tío Nobel. Y algo hizo mi mamá, yo no sé cómo lo logró, pero yo fui a una grabación del programa del tío Nobel en el antiguo Tele11 por allá en Puerta de Tierra. Recuerdo todo el día, recuerdo que mi mamá me había preparado ya mentalmente de que era muy poco probable que a mí me escogieran como el marinerito del día, ¿verdad? Porque el tío Nobel escogía un marinerito del día y le puse un sombrero de marinero. Era muy poco probable que me escogieran para jugar alguno de los juegos porque yo presumo ahora sabiendo de televisión que eso ya estaba todo cuadrado y que no sabía quién iba a escoger, etc. Así que yo no sé cuántos años tenía. Quizás tenía cuatro o cinco años. Quizás menos, no sé. Yo estaba psicológicamente listo para que no me escogieran. Yo fui a disfrutar el programa desde el público sin ningún tipo de expectativa. Pero sufrí una gran decepción que todavía la tengo grabada en la mente. Y es que cuando el tío Nobel escogía el marinerito o la marinerita del día, además de ponerle el sombrero de marinero, a esa marinerita o marinerito del día la montaban con un barco atrás del set. Y ese barco se movía por todo el set de izquierda a derecha. Y en la cámara, tú desde la casa veías el barquito moviéndose, veías al marinerito o la marinerita del día en el barquito. Y ese día, pues yo descubrí la triste realidad de la magia de la televisión, que es que el barco no se movía solo, sino que había un hombre detrás que movía el barco. Y a mis cuatro o cinco años que yo tenía cuando vi eso, me impresionó tanto que hoy a los 40 años me acuerdo todavía y lo estoy contando. Así que descanse en paz el tío Nobel y nuestra solidaridad a sus familiares y amistades. En Noticias Políticas Locales se estrena un nuevo representante, sustitución de representante Orlando Aponte. Él, hasta ayer, presidente de la Legislatura Municipal de Villalba, Jesús Chuy Hernández se convierte en el nuevo representante por el Distrito 26, distrito que incluye a Barranquita, Orocovis, Villalba y Coamo. Bueno, nota interesante, Chuy Hernández, un hombre joven, ingeniero, creo que una adición buena para el Partido Popular y para esa delegación, un perfil interesante de un legislador que quizás no tenemos ahora mismo. Pero nota al calce es que como presidente de la Legislatura Municipal, bueno, pues obviamente un aliado del alcalde de Villalba y potencial candidato a la gobernación, Luis Javier Hernández, así que eso le suma puntitos. Por otro lado, también he escuchado rumores, y si usted ha escuchado esos rumores y sabe algo más que ello y me quiere decir, escríbame por privado de que quizás a lo mejor a Luis Javier Hernández le interesa aspirar a la Cámara de Representantes con una posible intención de si el Partido Popular tiene mayoría nuevamente, convertirse en presidente de la Cámara. Así que habrá que ver, muy interesante, pero sin duda si aspirara por acumulación, el Partido Popular solamente va a tener un candidato por acumulación incumbente, que es Héctor Ferrelijo. Me parece que sería una línea, por lo menos para salir en primaria y para salir electo como representante por acumulación. Y también en notas electorales, esta vez de Estados Unidos, mañana en Ohio, el estado de Ohio, está en la papeleta los derechos reproductivos de las mujeres. Ohio, que hace 20 años era un swing state, donde a veces ganaban los demócratas, a veces ganaban los republicanos, en los últimos 10, 15 años se han convertido en un estado sólidamente republicano, tanto así que los republicanos controlan Cámara, Senado y Gobernación Estatal, con supermayorías que incluso pueden irse por encima del veto de un gobernador, así que si se fuera a elegir un gobernador demócrata, probablemente estaría con sus manos atadas. Bueno, pero en Ohio se puede enmendar la Constitución Estatal con una petición, luego de que se logran X cantidad de firmas, eso va a un referéndum, y ese referéndum, con sacar 50.1% de los votos, la enmienda a la Constitución Estatal entra en vigor. Ha sido así por décadas. Los grupos, luego de la eliminación de Roe vs. Wade por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Ohio se elegirió para coartar, restringir el derecho a la mujer a decidir terminar o no un embarazo, y grupos cívicos pro-derecho a las mujeres se tiraron a la calle, consiguieron la firma y lograron la firma requerida para que en noviembre se haga un referéndum donde los electores y electoras de Ohio decidan si quieren proteger el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y la legislatura republicana y el gobernador republicano de Ohio decidieron que, como es muy probable que pierdan en noviembre ese referéndum, cambiar las reglas de juego, darse una enmienda a la Constitución para subir el porciento de votos requeridos para que una enmienda por voto popular entre en vigor. Ahora, si esta enmienda se aprueba, para enmendar la Constitución de Ohio se necesita 60% del voto y no 50% del voto. Y mañana se va al referéndum sobre esta enmienda de los republicanos, y esto pues ha provocado que los grupos pro-abortos tengan que hacer una campaña media confusa, que digan mañana 8 de agosto, martes, vota que no, y en noviembre 6 o 7, no sé qué fecha que hay, vota que sí. Así que está lo más interesante, les confieso que no he visto encuestas, pero hay que estar pendientes porque hemos visto tras la eliminación de Roe vs. Wade que esencialmente todos estos tipos de referéndum se han ganado, incluso en estados extremadamente conservadores, como Arkansas, el estado que está al norte de Texas, que se me acaba de ir el nombre de la mente, entre otros que, a pesar del ruido que hacen los grupos conservadores con este tema, la realidad es que la inmensa mayoría de los estadounidenses favorecen el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así que estaremos pendientes a ese resultado mañana. Y como estamos haciendo recientemente para no hablar de Ucrania todos los días, vamos a un resumito rápido, en estas últimas semanas, lo estamos haciendo todos los lunes, en el Frente Militar no hay mucho que analizar, siguen los combates en las mismas áreas del Frente donde han estado en las últimas semanas, la contraofentiva ucraniana sigue avanzando lentamente, poco a poco, con muchas pérdidas. Lo novedoso de la semana pasada fue que Ucrania, utilizando unos drones submarinos y lanchas, que son como unas lanchitas que van a la superficie del mar, atacaron dos naves de la flota rusa en el Mar Negro, una nave de combate y un tanquero que Rusia utiliza para llevar petróleo a sus tropas que están estacionadas en Siria. Lo interesante de estos ataques no es la primera vez que Ucrania usa estos drones en ataque, sino que esta vez los usó bien lejos, no fueron a atacar al puerto que controla Rusia temporariamente en Crimea de Sebastopol, fueron a las bases que Rusia tiene en su territorio como tal del Mar Negro y llegando hasta ya esas bases nadales lograron los ataques. Muy interesante, mientras tanto Rusia ha concentrado sus ataques estas últimas dos semanas, ataques de misiles y ataques aéreos en los puertos, en el río Danubio, puertos que ahora Ucrania está utilizando para exportar grano y también han tratado de degradar a la fuerza aérea ucraniana, que sí, todavía existe fuerza aérea ucraniana, todavía los aviones salen y hacen misiones, y esos aviones son los que Ucrania utiliza para disparar los misiles Storm Shadows, que son unos misiles que Inglaterra y Francia le donó a Ucrania, que son misiles que se pueden disparar desde tierra, pero Ucrania no tiene los sistemas de tierra, así que los tiene que disparar desde sus aviones. Rusia había dicho ayer que con esos ataques de misiles había destruido todos los misiles Storm Shadows, pero horas más tarde Ucrania les sumó un misilazo Storm Shadows para decirles no me tumbaste absolutamente nada. Así que eso en el frente militar, en el frente diplomático, como les dije la semana pasada, se llevó a cabo una cumbre de paz en Arabia Saudita con Ucrania, y aunque no llegaron a acuerdos concretos, leo de resumen del New York Times, altos funcionarios de más de 40 países, incluyendo algunos con fuertes vínculos con Rusia, como China e India, se reunieron en Arabia Saudita este fin de semana para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Las conversaciones formaron parte de un intento de obtener el apoyo de docenas de países que se han mantenido al margen de la guerra, aislando aún más a Rusia. La discusión no contó con la participación de Rusia y no produjo una declaración o comunicado formal. A pesar de ello, hubo un destello de progreso. China, que no asistió a las conversaciones anteriores en junio, participó activamente en esta ocasión y señaló que estaba dispuesta a asistir a una tercera ronda de conversaciones que podría ser un precursor de una reunión de jefes de Estado, según un funcionario de la Unión Europea. Veremos, pero obviamente interesante que China e India estén relacionándose en este tipo de esfuerzos organizados por Ucrania. Y obviamente, la verdad es que Arabia Saudita juega este juego geopolítico internacional mejor que nadie. ¿Qué resultados tendrá eso? Veremos, seguiremos analizando lo que ocurra en Ucrania la próxima semana. Vamos ahora con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila. Como todos los lunes, arrancamos el análisis semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge. Saludos, saludos, con mucha lluvia. Por acá, yo estoy en mi casa hoy, aunque está nublado, ahora mismo sale el sol y no ha caído. Así que, por lo menos, pero las temperaturas, esto ayuda a las temperaturas, por lo menos, no está a 90 grados, eso es positivo. Sí, sí. Vamos a hablar de temperaturas altas y lo que está pasando en tu partido. El viernes hicimos aquí toda la previa de lo que iba a pasar en el evento de Jennifer González. El tesorero de la comisionada residente le dijo al Nuevo Día que sobre mil personas pagaron entre 250 a 2.500 dólares para celebrar el cumpleaños de la comisionada. Así que, los números los veremos en octubre, pero uno presume que mínimo a 250 por mil son 250 personas. Sabemos que no todo el mundo dio 250, otros dieron 2.500. Así que, no me extrañaría que la comisionada haya levantado en bruto medio millón, 600, 700, 800 mil dólares. Pero, tuvimos un corresponsal allí. Cuéntanos, Jorge, cómo estuvo eso el viernes. Bueno, pues fíjate, me di cuenta que hay mucha gente que escucha nuestro espacio. Ah, bueno, claro, seguro que sí. Tú te pusiste a agitarme, que si iba a ir, que si me iba a ir, que si me invitaban, iba. Yo te dije, bueno, qué sé yo. Y pues apareció quien me invitara a la actividad. ¿Apareció una invitación? Muy bien, muy bien. Sí, digo, aporté, aporté, no voy a negarlo. A mí rápido me guardaron la foto. Me dijeron, mira quién está allí. Y yo, chacho, ya tengo, tengo para el lunes cuando me enviaron la foto. Fue una invitación y una aportación que tarde que temprano te la voy a cobrar, ¿no? No, a mí no me cobren nada. Ah, bueno, es que el jueves yo lo tenía, la de ti. Y tú te pusiste a agitar y alguien que escuchó el programa me llamó. ¿Qué te puedo decir? Allí estuve y no, fue una actividad muy concurrida, muy concurrida y muy bien planificada, ¿no? Así que, bueno, era un fundraiser para la Comisión de Baja Residentes. Claro, seguro. Así que, de hecho, en la foto me viste con un alcalde y una alcaldesa. ¿Estabas con la alcaldesa de Vega Alta y con el alcalde de Laja, era? De Manatí. De Manatí, ya, ya, ok, sí. Ah, claro, seguro. Carle Manatí, ahí que tú tienes tu equipo de voleibol. No, ya yo veo, ya veo, ya veo quién fue el que te invitó. No me tienes que decir que no. Ojalá, eso yo te lo dejo de interpretar. No contesté, no contesté, ingeniero, está bien. Vamos para los temas. Vamos para los temas, porque ayer, interesantemente, al marco de toda esta primera que se está dando en el PNP, El Nuevo Día dedicó su editorial a la lucha interna en el PNP, y aunque le dio a los dos, le dio a Pierluisi, le dio a Jennifer, mi opinión, yo creo que hostigó más a la comisionada residente, y leo varios de los párrafos de ese editorial. Las aspiraciones de ambos líderes a continuar en puestos políticos deben ser acogidas y analizadas por el electorado, mas no pueden convertirse en piedra de tropiezo para la gobernanza. Tampoco debería usarse la oficialidad como terreno electorero. Las imputaciones de González, de que el gobierno ha sido selectivo en la pesquisa sobre la propiedad de su familia, se alejan del respeto a los debidos procesos sobre los que la comisionada prefirió antes guardar silencio para dar cualquier potencial violación de ley, debe investigarse con rigor y transparencia, se relacione o no con los recursos naturales. Es lo que el pueblo reclama. Si existen ilegalidades, los responsables deben responder, sean o no parientes de funcionarios o políticos. La semana pasada hablamos de la columna de, ay Dios mío, de una de las miembros de la Junta de Historia del Nuevo Día, que se me escapa de ir el nombre, la novelista, autora, Mayra Montero. Eso fue hace dos domingos, y ayer viene esta editorial del Nuevo Día. ¿Le está dando chiquibangue el grupo Ferrer Ángel a la comisionada reciente? Bueno, no sé, no me sorprende que haya venido una columna primero y después el editorial. Hay un par de cosas que mencionas ahí, y yo no sé en qué afecta la gobernanza este tipo de cosas. Número uno. Número dos, no se trata de la familia de Jennifer González. Se trata de la familia del esposo de Jennifer González, ¿verdad? Y yo creo que hay que hacer la distinción, porque Jennifer González se casó hace escasamente unos meses. O sea, ella no, posiblemente ni conocía a su esposo para la época, posiblemente no, estoy seguro, para la época que se construyó esa presidencia. Y a quien la han traído al ruedo político, es la gente que la ha acusado a ella, que no tiene nada que ver con esto. A mí me gustaría ver un editorial del Nuevo Día, a los daños que se han hecho de esa propiedad, un editorial relacionado a Aliezer Molina, ¿verdad? Si el estilo de Aliezer Molina aporta algo a la gobernanza de Puerto Rico. ¿Verdad? Agitando, incurriendo en actos violentos, él y su grupo. Dedíquenle un editorial a Aliezer Molina, que corrió para gobernador de Puerto Rico. No entiendo, no entiendo el editorial del Nuevo Día, pero ellos sus razones tendrán. Ellos nunca hacen nada por casualidad, ¿verdad? Así que, algo se tiene entre manos, y tú sabes que ellos siempre tratan, de alguna forma, a través de su línea editorial, de influenciar en las elecciones, por X o Y razón, por defender sus propios intereses o por lo que sea. Así que, en su momento veremos a quién están defendiendo. Pero a mí me llama muchísimo la atención, por varias razones, y por ejemplo, hay un poco de, yo siento que hay, como dicen en el baloncesto, un full court press, es un preseo a cancha completa, de todas las voces cercanas al gobernador, tratando de que a la comisionada reciente no aspire. Hoy hay una columna del Nuevo Día del colega analista político, profesor, quien fuera mi profesor de Derecho, Carlos Díaz Olivo, que sabemos que es PNP, pero que es Tim Pedro Pierluisi, esencialmente advirtiéndole a Jennifer que si se tira, entonces Pierluisi va a traer a Ricardo Rosselló, comisionada residente, y eso va a lograr que todo el mundo pierda. O sea, yo no sé si eso es verdad o no, pero me llama la atención todo, porque si a alguien has tenido una cobertura favorable en toda su carrera con el Nuevo Día, es Jennifer González. Y pues yo no sé si ahora que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, de momento está sonando el botón del pánico entre los allegados del gobernador para tratar de evitar que esto ocurra. Pero, Jorge, dime tú, porque tú hablaste con toda esa gente el viernes, yo creo que ya esto, no hay vuelta atrás, yo creo que ya aquí nos tiramos, esto es cuestión de tiempo. Bueno, tío, otra vez, yo no tenía que ir el viernes para confirmar, ¿verdad?, lo que hemos sabido es todo, o sea, va a haber primaria en el TNP, va a haber primaria en el sentido popular para la posición de gobernador. Hace poco, Charlie Delgado sugirió un método alterno, ¿verdad?, y evitar las primarias. O sea, a todo el mundo le gusta evitar las primarias porque sabemos los resultados de las primarias. Lo sorprendente es, ¿verdad?, la cantidad de voces que de pronto están tan preocupados por el TNP, que hacen líneas editoriales, que hacen columnas. O sea, ¿y dónde estaba esa gente hace cuatro años? ¿Dónde estaba esa gente hace cuatro años que el TNP por poco pierde? Que el TNP por poco pierde, que si no es por la pobre campaña que hizo Charlie Delgado, Pedro Pierluisi pierde. ¿Dónde estaban esas voces? ¿Verdad? Es interesante, ¿verdad? ¿Y a quién le están respondiendo esas voces? ¿A qué intereses particulares le están respondiendo esas voces? Pensaría yo, porque esa misma preocupación, si es una preocupación genuina por el daño que le pudiera hacer al TNP una primaria, ¿dónde estaban hace cuatro años? ¿Dónde estaban hace ocho años? ¿Verdad? Porque yo nunca había visto un intento tan agresivo de tener una primaria en el TNP hasta ahora. Es que es más chulo cuando se lo hacen a otro. Bueno, hace ocho años fueron Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, hace cuatro fueron Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. Y yo no vi un intento y una preocupación tan grande por el TNP. Ahora de pronto hay columnistas que son más TNP o se preocupan más por el TNP que por nada. Me sorprende, me sorprende y me pregunto dónde estaban hace cuatro años y no estaban hace ocho años. ¿Verdad? Así que, pero sí, ciertamente hay un intento de tener esa primaria, pero yo no creo que vayan a lograr, no creo, estoy seguro que no van a lograr que se detenga la primaria. Y el TNP ya está acostumbrado en la primaria, discutíamos el otro día, desde el 2004 o 2003, porque en aquel entonces la primaria era en el año antes de las elecciones. Cuando hubo la primaria de Carlos Pesquera y Pedro Rosselló, ha habido primarias a la gobernación en el TNP, les recuerdo a todos estos columnistas. En todas, menos cuando Luis Fortuño fue a la reelección. Así que, mi única pregunta a toda esta gente es qué interés se están defendiendo. Yo no creo que sean los del TNP. Y te voy a decir una cosa que me parece un poquito, voy a decir, hipócrita. O quizá acomodaticio. Este editorial del Nuevo Día, cuando fue el propio Nuevo Día el que recibió, por confidencia, entre comillas, el expediente de la investigación de la casa de los suegros de Jennifer González. Como que, después de que lo publica, porque evidentemente te lo pintó el gobierno, entonces vas a hacer un editorial diciendo, ay, no se peleen por estas cosas y dejan que las investigaciones culminen. Bueno, está bien, pero, o sea, fuiste tú el que publicaste la información, porque la investigación estaba corriendo. Para eso, entonces la gente dice que Jennifer González se metió en esto. ¿Sabes? Jennifer González la metieron en esto. Yo te garantizo que si hubiesen, no hubiesen hecho alusión a que era la familia del esposo de Jennifer González, Jennifer González no tenía por qué comentar en este. Mira, Jorge, en esos almacenes donde la gente compra por mayor, este fin de semana mi esposa fue y compramos cuatro cajas de post-col dulce, que me gusta mucho, está en especial. Te recomiendo que sigas comprando post-col, porque, uf, va a haber mucho post-col que comer. Pero yo tengo mi post-col también, porque en tu partido también la cosa está interesante. No, no, el post-col va a haber escasez de post-col. Los precios del maíz están tirados por las nubes. Porque mira que mucho va a haber tema para discutir. Yo en la pasada elección, en la pasada primaria, yo estaba convencido de que me iba a correr. Convencidísimo. Y yo decía que yo había comprado un camión de post-col para ver por primera vez la primaria del PPB. Y al final del día tuve que comer en el post-col viendo las dos primarias. Tuviste que guiar el cabrón porque me fuiste el hielo. De hecho, no me dio tiempo. No me dio tiempo de comer el post-col porque ya tú sabes entonces la función que estuve. Así mismo fue. Pero esta vez no hay quien nos salve. Los dos vamos a comprar post-col porque tú vas a ver la de nosotros y yo voy a ver la de los tuyos. Y nuestros radioescuchas escucharán el análisis aquí contigo y conmigo en Que es la que hay. Gracias, Ole, como siempre. Bien. Buen fin de semana. Buenas semanas. Buenas semanas. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Que es la que hay. Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Como todos los lunes en el segmento favorito de Mi Mamá conversamos con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás? Saludos para ti, para todos los que te escuchan. Yo estoy muy bien. Espero que tú estés bien también. Vamos con los temas. Y algo que no hacemos mucho en este segmento, vamos con una buena noticia. Contrario a lo esperado, por lo menos a lo que yo esperaba, ayer domingo en conferencia de prensa, el Departamento de Educación anunció progreso en los resultados de los estudiantes de las escuelas públicas en las pruebas diagnósticas meta. Recoge el periódico nuevo día hoy el porcentaje de estudiantes que demostró que domina las destrezas que se miden. En las pruebas estandarizadas, meta aumentó en todas las materias a nivel isla durante el año escolar que recién terminó. Al compararlo con el previo, destacó la secretaria asignada de Educación, Yanira Raíces Vega. El 36.5% de los alumnos evidenció proficiencia en la materia de español, comparado con el 35.5% en el año 2021-2022. En la materia de matemáticas, el 23.02% dominó las destrezas versus 20.9% el año anterior. Para el año que culminó en junio, el 37.6% de los alumnos dominó las destrezas de ciencia y 32.73% las de inglés versus un 36.1% y un 32.7%. Esencialmente el inglés se quedó igual. ¿Te sorprenden esos números, Sonia? Bueno, lo que pasa es que hay que ver contra qué lo están comparando. O sea, que hay un aumento, sí. Pero en la comparativa, ¿contra qué años? Contra el pasado, el año anterior. Pues, chico, pero ¿y el año anterior? ¿Qué había? El regreso después de COVID, que fue un desastre. Pandemia, COVID, o sea, antes que eso, pues los terremotos, o sea, antes que eso, María. Tú sabes, no me comparas, o sea, no me digas que el 36% de los estudiantes, mire, la meta es mínimo pasar ese 50. Y de verdad, celebrar con bombos y platillos esto, bueno, pues nada, qué bueno que vamos en camino a progresar, ¿verdad? Los progresos no se dan de un día para otro, lo entiendo y lo reconozco, pero tenemos que comparar esto con los años 90, los 80. Y ver, realmente... Déjame buscar la historia, porque si no recuerdo... Aquí está, ok. Según la historia, en primer párrafo de la historia, dice el desempeño de los estudiantes del sistema público de enseñanza, muestras de mejoría en medio del marcado rezago que se ha documentado con más fuerza del 2017. O sea que... Lo que pasa es que no entiendo de cómo recoge el artículo, cómo el periodista, la periodista que le da López Alicia recoge el artículo, si estamos comparando 2017 a 2023 o solamente 2022 con 2023. Ahí es donde yo tengo la duda también, porque si tú me comparas, independientemente, el 2017, igual. O sea, yo quiero tener una comparativa con los mejores años del sistema de educación pública versus dónde estamos ahora. ¿Cuáles fueron los mejores años del sistema público? Así que ese fue un año que un mes de escuela perdió todo el mundo mínimo. Por eso. ¿Cuáles fueron los mejores años de nuestro sistema de educación? En términos de las pruebas que no eran metas, pues está bien las que fueran. Está igual. Las pruebas con las que evaluamos a los estudiantes. Y entonces vamos a compararlas con las que tenemos ahora. Más allá de las excusas que estas son más fuertes, que estas tienen más parafitos, que si está bien, ajá, ok. No importa. Lo que quisiera saber es si realmente hay un sistema educativo público, el sistema de enseñanza público en Puerto Rico, los estudiantados han ido mejorando históricamente. Claro. Porque comparativamente de un año de pandemia o de los años de María o de los años... Si es que todos sabemos que desde el 2000 para acá ha habido una diferencia en montones de áreas, ¿verdad? Sociales. Así que la educación no fue la excepción. Y la pregunta es ¿cuál es la comparativa? Porque así... Esto es como el crimen bajó. Sí está bien, el crimen bajó. ¿En qué categoría? ¿Cuáles crímenes mudamos de crímenes como los categorizan, ¿no? De los crímenes más complicados lo movimos a un simple apropiación ilegal. No juguemos con las estadísticas. Yo no estoy diciendo que en este reportaje se juega con ellas. Yo lo que digo es que me gustaría ver y me gustaría que Puerto Rico conociera el progreso del estudiantado a nivel institución en una comparativa histórica. Este... Y yo estoy de acuerdo contigo y tampoco quiero ser el más... el más contrario aquí y ser un pesimista y no reconocerle nada. Oye, para que se atrasen es mejor que adelante. ¿Verdad? Definitivo. Por eso. Y qué bueno. Y ojalá este sea el comienzo de una racha de una década entera de aumento, pero vamos también al número global. Y lo que pasa... Que treinta y pico por ciento de tus alumnos manejen una materia. O sea, la mejor materia, el español, el lenguaje que nosotros hablamos todos los días, llega a treinta y seis punto cinco por ciento. Pues eso es lo que te digo, por lo menos el cincuenta por ciento, chicos. Estamos hablando con un tercio de los estudiantes, tampoco estamos hablando de quienes hay mucho que celebrar, ¿no? Pero por eso es lo que te digo. O sea, cuando tú miras un treinta y seis por ciento, yo digo, ok, está chévere, qué bueno que hay un adelanto, pero qué adelanto significativo es este. O sea, cuando eso es español y los que estamos en contacto con gente todos los días y que todos los días, ¿verdad? Hoy yo, por ejemplo, tuve que entrevistarte, o sea, yo cinco personas. Y tú tienes... O sea, en plazo de trabajo. Sí, y tú tienes una medida bien clara de tu representación en español o inglés, ¿verdad? ¿Qué destrezas tienen? Y te das cuenta, pues le pones a escribir o le... Y mira, no, no, yo no veo. O sea, yo me acuerdo, y verdad que, mala mía, que estoy comparando esto, pero yo me acuerdo que mi abuelo me decía que tenía, qué sé yo, segundo grado. el tipo no se salta con un acento y hablaba inglés. ¿Me entiendes? Entonces, yo puedo enseñar cartas de mi abuelo, yo digo, mala mía, ¿verdad? Esta comparativa, pero es que la calidad de la enseñanza del tercer grado de hace muchos años en Puerto Rico, probablemente en el cuarto año de hoy, no lo sé. Y una cosa que me llamó la atención también, y me gustaría que alguien, mira, aquí me están enviando los resultados meta del 2015 al 2016. Mira, vamos a verlos aquí, deja ver si los puedo abrir antes de que nos vayamos a la pausa. Déjame ver antes de que nos vayamos a la pausa. Promedio, uf, ok, 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 ok. El promedio del 2015 al 2016 de proficientes ya ha avanzado en total, total, desde tercero hasta undécimo, se hace la prueba en tercero, cuarto, quinto, sexto, septimo, octavo, undécimo y promedio. Fue 51%, 2015 al 2016. En matemáticas fue 34%, que entiendo que es más alto, ¿verdad? Que el de hoy, discúlpenme que estoy haciendo esto al aire. Matemáticas fue 23.02, wow, pues en ese momento fue 34%, en inglés fue 45%, ¿y ahora? En ciencia fue 53%, diario. Estamos por encima de los 50%, es lo que yo te digo, Luis, es muy falso, estamos creciendo, que es bueno que estamos creciendo, pero ¿en dónde estamos creciendo? ¿En el Chasquito o en la mar? Le voy a enviar estos documentos a nuestra redacción por si quieren sacar una notita de esto, porque en verdad, obviamente, entonces ya lo entiendo todo y lo estamos haciendo el descubrimiento aquí al aire tú y yo, eso ayer fue una conferencia de prensa buscando votos para el Senado para que le confirmen a la secretaria. Pues sí, entonces a mí realmente con la educación me molesta y verdad, yo como comunicadora pues tengo mis esquinas, por eso es que te digo, pero vamos a, porque yo sé que tú vas a manejar la comunicación, pero hay temas en los que tenemos que tener un filo de seriedad como país y yo no tengo que tener una estadística frente a mí, yo veo gente todos los días, yo hablo con jóvenes todos los días de Dios y todos los días, por lo menos en este periodo de vida, estoy haciendo pruebas, estoy buscando que me redacten, que me escriban que aquello, que lo otro y veo las deficiencias lamentablemente, igual te puedo decir que de momento llegan unos espectaculares, pero eso es uno en cinco, en ocho, en diez, entonces volvemos a lo mismo, mi hermano, nosotros estudiamos en escuela pública los dos toda la vida y mi mamá también y obviamente mi hermano estudiaba en una escuela pública donde mi hermano habla español, inglés y francés porque le daban la clase en la escuela allí en la que luego la escuela moderna ¿Queda alguna escuela pública en Puerto Rico que ve en francés? No, claro, mi hermano tiene 60 años, 60, 62, sí, no lo tiene en medio así, verdito, no, no, pero para que sepamos que teníamos un sistema de educación y yo cuando yo llegué ya no había francés, pero, pero, íbamos al teatro, yo me pude ver todas las obras gratuitamente, me llevaba a la escuela a ver el teatro y eso para mí es bien importante porque crea una conexión distinta que siempre lo digo en el estudiante. Nada, al final del camino lo que quiero traer con esto es que no juguemos con los números de esta manera, ¿sabes? Si nuestros estudiantes están mejor, bueno, pues que baje para Dios que lo vea. Yo, de verdad, lamentablemente, me felicito porque de alguna manera ha habido un aumento en un por ciento, pero estábamos en el por ciento más bajo probablemente y hemos subido un chin. Bueno, pues está bien, felicidades, pero yo estoy segura de que tuvimos un sistema de educación y tuvimos unos números mucho más altos y ahora el que te los envía lo evidencia. Pues no tengo mucho más que añadir solamente una frase en inglés que los que no tienen la proficencia por nuestro sistema educativo quizás no la entienden, pero hay lies, damn lies and statistics. Mentiras, mentiras y las estadísticas. Vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la Gay. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, ley seca en San Juan de lunes a jueves hasta la una después de la una de la mañana y en los fines de semana después de las dos de la mañana en ningún lugar excepto en los hoteles de la zona turística y solamente para los huéspedes de los hoteles se va a poder vender alcohol en la ciudad capital. ¿Qué te parece este código de orden público impulsado por el alcalde Miguel Romero? Yo no he ido y digo yo no sé, yo no he ido a La Habana pero me dicen que es más o menos igual. Eso me dicen, yo tampoco he ido. Que en los hoteles tú puedes beber mientras la gente en la calle no puede beber o puedes comer ciertas cosas que la gente, verdad, que los locales no pueden hacer porque no están dentro de un hotel. Nada, tú sabes, ahí está todo dicho. Tú sabes que hay una discoteca bien famosa que ahora de la que está ahí, de nuevo, ya yo soy un viejo de 40 años, ya yo no jangueo mucho ni discotequeo ni nada de eso, o sea que hoy escucho reggaetón y esta discoteca que la mencionan en muchas ocasiones y si no me equivoco creo que los dueños son de la industria del reggaetón está en uno de los hoteles, el Hotel La Concha y bueno, pues entonces yo presumo que después de las dos de la mañana la discoteca no va a cerrar, pero entonces le van, si tú estás jangueando en la discoteca te van a vender alcohol o te van a pedir la tarjeta del cuarto. es lo que te están diciendo que si estás en la discoteca pues te van a vender alcohol, pues no sé, será que te pedirán exacto la tarjeta del cuarto o... le dices cárgame al cuarto o le tienes que decir al bartender, ahora me cuento y digo que me la cargas al cuarto. Y entonces los policías municipales van a entrar a la discoteca o él quien está ahí con el palito. Mira, me parece tan absurdo de verdad en ese sentido que a mí nada que excluye ni que ese excluyente me parece chévere para partir de la premisa. O sea, si aquí no beba alcohol no beba alcohol nadie y si va a beber alguien bebe todo el mundo. O sea, yo soy de ese pensar, ¿no? Me parece que es lo más democrático y lo más justo para los seres humanos. Ahora, que unos puedan y otros no. Yo siempre dije que en referencia por ejemplo a la 22 a la ley de la inversión extranjera en Puerto Rico que me parecía chévere que viniera inversión extranjera que yo no tenía un problema. El día uno le dije en aquel momento al señor Zaragoza que me parecía discriminatoria contra los millonarios boricuas que estaban radicados aquí ya y que invertían y que invertían su dinero en Puerto Rico. Se lo dije el día uno. Porque nada que tú puedes aplicar a otros, a un grupo pero no a otro. ¿Pero por qué? O sea, las leyes no deben ser para un sector o para un grupo. O las leyes son para todos o no son para nadie. O sea, este principio de seguir haciendo leyes pequeñitas. Ah, no, vamos a hacer unas leyes contra las mujeres. No, ahorita contra el ron pero solo el ron que se bebe en el medio de la calle. No el ron que bebes en tu casa y el ron que bebes en el hotel. ¿Qué es eso, Luis? Una de las levas que yo repito y repito en este programa lo he dicho contigo y lo he dicho con otros de mis colaboradores o simplemente haciendo análisis es que los problemas complejos requieren soluciones complejas. Correcto. Y esto es una solución simplista de simplemente poner un detente across the board y honestamente yo puedo entender, Sonia, que en un área eminentemente residencial se sonifique y se diga en estos lugares no se pueden tener negocios de vida nocturna. Perdóname, Luis, pero tú lo estás explicando bien. No se bebe alcohol ahí no porque no se puede beber alcohol en la calle. No se bebe alcohol ahí porque la zona es residencial. Claro. Y adicional a eso, si en esa zona residencial, en la esquina hay una gasolinera o una farmacia o un supermercado 24 horas, ¿por qué rayos yo no puedo ir y comprarme una cerveza a las 3 de la mañana si tengo gente en mi casa si lo quiero hacer y si hago disturbio de problemas pues que me llamen a la policía, ¿no? ¿verdad? Al final el día es un trabajo de enforcement. Ese es el problema, Luis, el problema es que tienes sonificaciones, o sea, que esto es un problema grande, que tú tienes sonificaciones residenciales donde se han colado comercio. Claro. y ya le dices permiso de uso y ya los tienes allí. Entonces, ahora, como tú dices, está abierto 24 horas allí, todo el mundo sabe, en un área residencial en Atorrey y ya, yo no puedo salir de mi casa a comprarlo, pero, o sea, esto es una lo que es. Y te voy a decir más, te voy a decir más, el problema de la delincuencia en las calles y el problema de la gente borracha guiando y tal, no lo van a resolver de esa manera. ¿Cuál es el problema que queremos atacar? Porque para yo estoy clara, ¿es la criminalidad o es la borrachera de la calle? No lo sé, porque el alcalde me lo presentaba como criminalidad, pero la presidenta de la legislatura municipal fue al programa de Rubén Sánchez de la colega de Lucacúa a decir que ella añoraba la tranquilidad del toque de queda de cuando no había nadie en la calle. Eso yo no sé. Ay, vienes santa. Yo, yo, verdad, sigo creyendo en un país de libertades, en un país democrático, en un país donde podamos disfrutar con juicio, que la gente no tiene juicio. Ah, ese es otro problema y es un problema que no estamos atacando. Que, volvemos a lo mismo, tú tienes ciudades como Madrid, donde en la Gran Vía hay marcha para arriba y para abajo, 24 horas y una zona turística súper, verdad, concurrida y como eso también tienes en París y como eso y nadie está preocupado porque vaya a pasar, ¿verdad? Y haya incidentes, por supuesto. Y hay criminalidad, por supuesto. Pero pues, habrá que ir a coger un curso para ver cómo lo atacan. No, y te voy a decir porque al final del día, de nuevo, es un problema de zonificación que no se está atendiendo y se está atendiendo con una herramienta bruta que es cerrar para todo el mundo. Me contaba un amigo, de nuevo, yo, como te repito, mi vida de jangueo está en el pasado, pero me dicen que en el área de la avenida Kennedy, por allá atrás, por donde está la tienda esa de madera bien famosa y detrás de los concesionarios de auto, se ha ido estableciendo un área de bar y que ya hay como tres o cuatro negocios, barras, y que la gente va y que está hasta tarde en la noche y mira, eso es una zona 100% comercial, ahí no vive absolutamente nadie. Si quieren estar apareciendo hasta las siete de la mañana y cruzarse con lo que están llegando al trabajo, no debe haber ningún problema, pero ahora, por este código del público de Miguel Romero, pues tendrán que ese rally. Yo me imagino que esto le está cambiando la ecuación financiera y el cálculo a los dueños de esos negocios, porque no es lo mismo si tú me quitas a mí, si yo antes tenía gente hasta las cinco de la mañana y ahora voy a tener gente hasta la una, pues me estás quitando 20 horas de trabajo a la semana. No, 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 y estás reduciendo el personal porque no voy a tener a nadie atendiendo la tienda, por lo tanto, a ese lo votamos. Claro, causaste desempleo también, pero causaste menos recaudo y obviamente, pues de ahora en adelante no se van a abrir más barras y discotecas en San Juan, los próximos que quieran invertir en ese negocio abrirán en Isla Verde, en Bayamón, en Guaynao, los que se salvaron son aquí en el ladito de casa del paseo de al lado de Guaynao, ahí sigue esa gente de los bailes. Ah, mira, para allá es que ir a la gente de la gente. a cosas que se hicieron en algún momento y que no funcionaron y siempre hacemos lo mismo y lo repetimos y no funciona, pero volvemos y lo hacemos y pues, nada, no le veo muchas soluciones. Y lo otro interesante es que un político republicano como el alcalde Miguel Romero, que los republicanos dicen que defienden las libertades individuales y que el gobierno no se meta en tu vida, está tomando una medida tan no republicana. No, eso depende de cuál republicano. Exactamente. Porque está ese que tú acabas de policiar y está el republicano que es casi, casi en la dictadura, rayando. Ay, señor, Sonia Valentín. Siempre un placer. Buenas tardes, te cuidas. Cuídate mucho que tal. Buenas semanas y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheili López Belén. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!